Y hola chicas, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Make, un nuevo video Y hoy, vamos a sacarle la última sevillita a este limón de reproducciones Llamada, actualización Al chilebanda, este mes se come re rico con esta actualización Y esta vez, el Make, si se invita a la entrada al mamita Al fin el Make lo logró, pudo comer un mes entero seguido Bueno, ahora sí a lo que nos trajo la puerca Esto es, top 8 mejores cosas de la actualización de Terraria Pero, pero, antes de comenzar Yo escogí los accesorios conforme a mis gustos y la utilidad real de estos Así que no veremos los conjuntos de ropa que la verdad están culerísimos Pero entre armas o cositas así, yo creo que sí puede entrar acá Una vez dicho esto, empecemos con el número 8 Mira, 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 los de Terraria últimamente ven actualización y dicen Oye, ¿no crees que me haga daño sacar una actualización así? Así como Así sin ninguna sevilleta especial Carajo Y adiendo una más al catálogo de las que ya está en juego La sevilleta trae consigo nuevas mecánicas Y realmente es lo que es la experiencia completa de esta actualización Y en colaboración con Don't Star Pero, vamos a ver algunas de estas mecánicas más enfrente en el top Porque esta madre tiene que durar 8 minutos Eh, hijo de su chingada madre, no se come de ahí la banda Se come de anuncios esta vez Entre una de estas mecánicas nuevas está el no poder quedarte solito en la oscuridad O alguien te pica la cola sin verlo Tal cual en el server del make Que pura bola de fotos estamos ahí Yo creo que esta semilla fue una excelente solución a esta colaboración Que, bueno, si no es algo nuclear en el juego Le aumentas unas cuantas horitas de vida a este Y, bueno, me parece que... También Ahora, entramos con una de las mecánicas máximas de putas de esta semilla El modo Venezuela O el Venezuela Simulator Es un debuff de esta semilla que se aplica desde el inicio Tiene un contador de 5 minutos Donde los primeros nos podemos hacer bien pendejos sin problema Pero cuando entras en el modo salchicha Esas veces que la tripa ya se está comiendo a la otra Y ya no hay frijoles Porque qué bueno Que se vayan a la merga Que se... No, a ver Aparte de la pérdida de vida Al estar muriéndote de hambre También pierdes 2 de defensa Reduce 5% de tu daño Y 5% de tu velocidad mele Y adivina La mejor solución para esto es De... Ando, güey O encontrando potos en árboles Al azar Oye, oye Ayúdame, llegan 100 mis suscriptores ¿Quieres droga? En este número Tenemos al simulador de película mexicana En Hollywood Este filtro mexicano Sí, me robé el chiste ¿Qué esperaban? Soy de México Le da un toque sepia el juego Simulando la iluminación que hay en Don't Star La verdad no hay mucho más que decir de esta madre Solo es un filtro más del Instagram Pero como dato curioso Muchos no saben que se puede conseguir el filtro de esta seed Y ver otros mundos con este filtro Pero si usas este ítem de la seed especial Verás a tu mundo normal O heterosexual Como prefieras llamarle Es un dato totalmente pendejo Pero en ningún video he visto que lo mencionan Así que ale Ya saben una más Que no sabían de ayer Tenemos a una de las más tiesas Que te puedes topar Tal cual como la fría que te echaste ayer Llega a Abigail A romper el juego del prehard mode Para los que son invocadores Ya que tiene una mecánica de incremento de daño Como el Stardust Entre más espacios de invocación actives Pega como padrastro borracho esta madre Según esta chingadera de la wiki Dice que el máximo de daño que se puede lograr con esta madre Es alrededor de 19 por hit Pero la neta Yo estoy perdido como virgen en el mamitas wey Porque no sé si es buen daño o mal daño Aceptable para este momento del juego En teoría aparte viene el hocico Pero Déjamelo acá abajo en mis huevos En los comentarios Para los invocadores Esta madre si hace daño O solo es otro virgo más En este mamitas Llamado Terraria Aquí está El amigo de todos los niños El El Chabelo Vamos con el Chester La primera mamada que está bonita Y está bien Tiene utilidad Sí Gente se logró Pudimos conseguir una mascota al Terraria con utilidad Sí A cambio de la reforma agriaria Sí Chester Es una mascota con un drop del 33% del Deer Club Básicamente es un chanchito que se mueve contigo Y pues hace que tengas un segundo inventario La ventaja de esta mascota Es que luego olvidas totalmente al chanchito O ni siquiera encuentras uno Y el Chester es una manera De entrar rápido a tu segundo inventario Por si te están partiendo el culo Y meter rápido tu dinero Entonces ya no dependes tanto de la hucha voladora Y pues Con esta opción La hucha voladora Queda totalmente Inservible Ay Quiero apagar ya En este número Tenemos Al casco del tieso Porque con este casco Vas a pegar Pero con la que sí tiene hueso El casco de hueso es un Casco Dejado por el Deer Club No pienso decirle nunca En un video Cierviciclope Esta madre Miren No es mi pedo Que no les paguen chido A los traductores del juego Pero es que esas son mamadas Si no van a ser felices Con su jale banda Mejor No jalen Y pónganse a estudiar Bueno El casco del hueso Es un drop Del modo experto O maestro Vale totalmente la pena Ya que En este momento del juego Sigues usando Mamadas de argollas O pinches llantitas Para llenar tus espacios De los accesorios Entonces Como un accesorio Que ayuda a rellenar un slot Más si estás en modo maestro Puede ser una muy buena ventaja A comparación de otras Cosas Que llevar en ese momento Y no toma en cuenta Tus lugares de invocador Así que Más god Para los de invocador Yo creo que Está perfecto Y hablando del rey del roma El titán De esta actualización Y probablemente El protagonista de ella El Deer Club Jefe proveniente Del Don't Star Viene hasta nuestro juego A rompernos la cola Ya que Nosotros no íbamos a su juego Desde las sombras Nos estaba viendo Y el chabón dijo Culo que veo Culo que me culeo Y verga Que viene desde allá Con su 108 de daño Por las piedritas En modo maestro El ciervito Puede darte Una buena culeada Wey Más si eres como Don pendejo Que no sabe esquivar Y no le sabe Al chispo Del terrario Pero Vale la pena Totalmente Este jefe Ya que tiene Uno de los mejores Loots del juego Por lo menos En el momento En el que se puede invocar Dándonos la mayoría De las cosas Que se pueden obtener De esta actualización Buena música Buena waifu Buen loot Es todo lo que puedes pedir De un jefe Prehard mode Y En este número Está clara la evidencia Que hago clickbait En mis miniaturas Ya que No es lo mejor De lo mejor Como digo siempre Es la mayor decepción O a mi punto de vista En esta actualización Yo creo que Haber agregado Más armas Melee a este juego No es del todo Sensato Más si estas son Del prehard mode No sé Habían bastantes mecánicas Que pudieron haber Estado god Que pudieron haber Traído del don't starve Y se acoplaban Aquí perfectamente Pero bueno Esa es mi idea La verdad es que Aunque no lo parezca Estoy contento Con la actualización A ustedes les habría gustado Meter algo más Del don't starve O alguna mecánica De otro juego O algo que se les ocurra Así que Coméntenlo Y haremos Algo especial Y bonito Con el que diga Una de las mejores mecánicas Así que chicos Esto ha sido todo Por el video Muchas gracias Por ver El video de hoy Espero les haya encantado Así como a mi Me encantó Hacer este video Quiero dar Especiales agradecimientos A los miembros del canal Que como sabemos Mes con mes Me siguen ayudando Que este pedo Salga adelante Al igual que Nunca lo agradezco Pero muchos de ustedes Ven mis videos Así que al igual que este mes Me ayudaron muchísimo Como los miembros del canal Muchas gracias A ustedes que están viendo Este video Y hoy les toca Chupar de polla A todo mundo Así que muchas gracias A todos los que están viendo Este video Y los videos De este mes Muchas gracias mi gente Por el apoyo Se les quiere Así que muchas gracias Por ver el video de hoy Nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Y nos vemos Para la siguiente Y... Bye ¡Suscríbete al canal!